Ahora vamos a ver hipertrofia de la aurícula izquierda, entonces diferencia entre hipertrofia y hiperplasia es hipertrofia, hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, e hiperplasia es un aumento del número de células. El músculo cardíaco no puede hacer hiperplasia, o sea no puede regenerar las células, pero sí puede hacer hipertrofia, entonces vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda, esto es un aumento del tamaño de la célula, y tenemos dos criterios para hipertrofia de la aurícula izquierda, que es 1, el ancho de la P en cualquier derivación, pero principalmente en D2, tiene que ser mayor a 0.12 segundos, o sea mayor a 3 cuadritos chiquitos, entonces por ejemplo de aquí, acá, esto es más de 3 cuadritos chiquitos, aquí es como 1, 2, como 3, y cachito como 3.25, entonces hipertrofia de la aurícula izquierda, a veces la P puede tener forma de M, y a eso se le llama P mitral, P mitral porque hay veces cuando tenemos, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, si tenemos, por ejemplo, estenosis de la válvula mitral, que es esta aquí, si está estenosada, entonces cuesta más trabajo que la aurícula izquierda le pase la sangre al ventrículo izquierdo, y si cuesta más trabajo que la aurícula izquierda le pase la sangre al ventrículo izquierdo, va a aumentar la presión en la aurícula izquierda, y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, la respuesta compensatoria es, aumenta el tamaño de las células de aquí de la aurícula izquierda, o sea, tenemos hipertrofia de la aurícula izquierda, entonces a esta P se le llama P mitral, porque una de las causas de hipertrofia de la aurícula izquierda es una causa de la válvula mitral, que es estenosis de la válvula mitral, por ejemplo, entonces a la hipertrofia de la aurícula izquierda, las P se le llaman P mitral, y el otro criterio es que en B1, generalmente la P sale bifásica, sale una parte positiva y una parte negativa, en B1, para decir que el paciente tiene hipertrofia de la aurícula izquierda, la parte negativa tiene que ser mayor a 0.1 milivolts, entonces de aquí, acá, hay más de 0.1, tiene que haber más de 0.1 milivolts para decir que el paciente tiene hipertrofia de la aurícula izquierda, y aquí hay como 0.1 y cachita, entonces hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces, aquí está un ejemplo, aquí se ve la P mitral, tiene forma de M, eso es una P mitral, vamos a medir el ancho, entonces, por ejemplo, de aquí, acá, hay como 3 cuadritos chiquitos, y como 1.5 más o menos, sería 4.5 cuadritos chiquitos, esto equivale a 0.18 segundos, o sea, está aumentado el ancho de la P, en este caso en dedos, y aquí, vean como también se ve forma de M, la parte negativa de la P de B1, y cuánto es la amplitud de la P, de la parte negativa de la P, mide como un cuadrito y medio a partir de aquí, mide como 0.15 milivolts, o sea, cuadrito y medio, entonces es un paciente que tiene hipertrofia de la aurícula izquierda, o sea, cuál es la causa. Más otras cosas que rápidamente ya podemos ver es un extraestitoleventricular. Gracias. ¡Gracias!